Busco destellos de luces que puedan hacerme volver Busco los rastros de huellas debajo de ramas también Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser Quiero el reloj de mi lado y sentir que dejó de correr Tengo un dolor en el pecho que no te podría describir Tengo un temo en el cuerpo que me alejó de sentir Se me pido la manera de estar más abierta al caminar Para mirar los detalles que te hacen llorar Voy a cambiar de estación Voy a explorar inviernos en el interior Antes de huir analicemos lo que nos pasó Sigue empujándome a este rincón Antes de huir analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inconsciencia? Sigue atrapándome en este rincón Rezo de noche los versos que piden regreses a mí Rezo de noche los versos que piden regreses a mí Quiero cantar melodías para que se cure mi ser Es un temor tan absurdo que solo me impide crecer Antes de huir analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inconsciencia? Sigue atrapándome en este rincón Desde lo que nos pasó ¡Suscríbete al canal!